Un aspecto muy importante en la construcción de nuestras bicicletas es la posición de las manetas de freno. De ello dependerá que se nos cansen las manos y los antebrazos. Para eso os vamos a enseñar en el consejo de hoy cómo se colocan correctamente. Tenemos que prestar especial interés en tres puntos para llevar las manetas de freno bien colocadas. La primera de ellas es la regulación longitudinal para que hagamos la mayor presión sin cansarnos mucho. Para eso la postura correcta sería que el dedo descanse justo sobre la punta de la maneta. Ahí es donde ejerceremos mayor presión y el sistema de frenado funciona mejor. El otro punto es la inclinación de la maneta. No podemos llevarla así porque llevaríamos muy forzada la muñeca ni llevarla al contrario porque la llevaremos forzada para abajo. Entonces, la posición correcta es subidos encima de la bicicleta, la línea que nos hace el brazo, estirando la mano, nos tendría que apoyar, más o menos, siguiendo esa línea. Esa sería la postura correcta para que el antebrazo y la mano descansen como tienen que hacerlo. El tercer punto es la longitud de separación de la maneta. De nada nos vale tener la maneta muy abierta y tener el dedo muy forzado porque nos tensará el tendón y nos dolerán los brazos. La postura correcta es, teniendo el dedo flexionado, ahí, cuando empiece a frenar la bicicleta, tenemos que tener el dedo más o menos en un ángulo de 90 grados. Teniendo estos tres puntos bien ajustados, podemos disfrutar de una bajada larga frenando bien y sin que se nos cansen los brazos. Comprobar estos tres puntos en vuestras bicicletas y ajustarla como recomendamos y notaréis un mayor descanso en vuestros brazos. Muchas gracias por seguirnos y esperamos veros en el próximo consejo de la bicicleta. Si tenéis alguna sugerencia o queréis que os enseñemos algún grupo rápido de bicicleta, ponedlo al pie de este vídeo en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta siempre.